El Barça hace oficial el principio de acuerdo con el Bayern Múnich por la contratación de Robert Lewandowski. En su sitio web, el FC Barcelona informaba del acuerdo existente con el equipo alemán y que la firma está pendiente de que el futbolista pase la revisión médica. El plan ahora mismo es que Lewandowski volará hasta Mallorca para reunirse con su familia y el domingo saldrá rumbo a Miami donde pasará la revisión médica del club y se unirá al resto de la plantilla para la pretemporada. En Estados Unidos lo espera en la plantilla junto al presidente Laporta. Xavi no ha podido viajar por problemas burocráticos pero tenemos que estar pendientes para ver cuándo será el primer encuentro de Xavi con su nueva estrella. Con la oficialidad de la llegada de Lewandowski a Barcelona, el Bayern realizó la presentación de su equipo en el Allianz Arena. Por supuesto, el polaco ya no fue parte de este evento que tuvo como gran protagonista a Sadio Mane, que hizo su primer contacto directo con la afición del Bayern. Se ha ido Lewandowski pero queda Mane. Ahora los rumores de las últimas horas colocan a Cristiano Ronaldo. De hecho, las redes sociales de los bávaros en cada publicación que hacen están invadidos por aficionados que piden fichar a Cristiano Ronaldo. En cada publicación hay un CR7 en los comentarios. Sin duda Ronaldo es el gran favorito para sustituir a Lewandowski. Pero a pesar del deseo de la afición, parece que el Bayern sigue descartando el fichaje del portugués, o al menos así lo quieren hacer saber. El director deportivo del equipo bávaro, Hassan Salihamidji, dijo esto para Sky Sport. Tengo mucho respeto por Cristiano Ronaldo, sus éxitos y su carrera, pero una vez más no es ni ha sido un tema para nosotros. La afición pide a Cristiano, pero por ahora la directiva lo descarta, o al menos eso quieren mostrar ante la opinión pública. Mientras que el Manchester United sigue presumiendo de CR7. Este sábado publicaron la camiseta alterna en color blanco y quién más para lucirla que Cristiano Ronaldo.